Gobernación de Caldas, contamos con tu confianza. Con el acompañamiento del Secretario de Gobierno de Caldas, Henry Murillo Arboleda, finalizó el segundo módulo de capacitaciones para la población participante de Caldas. Más de 100 personas participantes que pertenecieron a los grupos a la margen de la ley, que operaban en la clandestinidad, hoy con sus respectivas familias. 100 de ellos se están capacitando en proyectos de vida, realización de proyectos y marketing para poder afianzar el camino de la paz en nuestro país, la gobernación de Caldas, a través de la Secretaría de Gobierno del Departamento que quiere implementar estos programas para contribuir a la paz de nuestra República de Colombia. En total fueron 100 las personas reinsertadas de grupos al margen de la ley, como paramilitares o la guerrilla, que se capacitaron en temas como formulación de proyectos, marketing y publicidad. Es importante que sientan la mano amiga del gobierno, que no hayan tomado la decisión más importante que es desmovilizarse, sino que vean que la gobernación de Caldas, el Estado como tal, está acompañándolos en estos procesos y lo más importante es que están siendo personas que vuelven otra vez a ser productivas, que están viendo crecer a sus hijos y están al lado de sus seres queridos. El propósito de estas capacitaciones es que las personas retornen a la vida civil con mayores posibilidades sociales y laborales que los beneficien, al igual que a sus familias. Gobernación de Caldas, contamos con tu confianza.